El viaje de Shihiro del 2001. Uf. Sí, esta película del gran Hayao Miyazaki, la pueden encontrar en Netflix. Así que, si la quieren ver ahí en su stream favorito, ya saben que en Netflix la pueden encontrar. Esta película fue la primera de habla no inglesa en ganar un Oscar a Mejor Película Animada y una de las películas favoritas, ¿adivinas de quién? ¿De quién? De Nicolas Cage. ¿De Nicolas Cage? Sí, güey. De verdad, es un dato verdadero. Y es una gran joya de Estudios Ghibli. No sé si ustedes han escuchado hablar de Estudios Ghibli. Claro que sí lo han hecho. Por Corroso. Por Corroso es una de mis películas favoritas. Ah, por Corroso. Claro que sí, güey. Creo que a mí me gustó mucho la del Castillo Ambulante de Holt, güey. ¿El Castillo Ambulante de Holt? Sí, está muy bonita esa película. Pero bueno, esta película nos cuenta la historia de una niña llamada, ¿adivinen cómo? Nicolas Cage. Sí, Nicolas Cage. Nicolas Coppola. Que al estar en la melancolía de mudarse de ciudad, su vida da un gran giro. Pero así bien cañón, porque encontró una aldea con mucha comida deliciosa y adivinen que había en esa aldea. Onigiris. Onigiris. Sí, claro que sí. Claro que habían ahí, güey. Sí, por eso se me antojaron así los onigiris. Y luego, el detalle aquí es que al visitar esta aldea, sus papás empiezan a degustar de esta comida y son convertidos en cerdos. ¿Qué? Ajá. Y ahí es donde empieza todo, todo el dope. Eso no les va a pasar con estos onigiris. No, no, no. Ustedes cómanlos, van a estar al 100. Pero bueno, ¿en qué se basó esta película que está llena de dioses, brujas y espíritus? Miyazaki escribió el guión después de haber decidido, no sé, güey, tener este viaje astral y ver a la hija de un amigo suyo de 10 años decir, ah, esta morra le voy a construir una historia bien chida. Ajá. Y pues desde ahí se inspiró para crearlos. Los entes que salen en la película, que tanto atormentan como entretienen a Shihiro, están basados en los yokari. Ya. Que son una clase de criaturas pertenecientes al folclore japonés. Algunos tienen partes animales, humanas o de ambos a la vez. Estos entes, haz de cuenta que se consideran superiores a los humanos. Ajá. Pero no son como fantasmas a lo que creemos. O sea, son como entes que se creen superiores y juegan con los humanos, los atormentan, etc. O sea, pueden entretenerse con los humanos como ellos quieran. O sea, no tienen que asustarlos nada más, güey. Que de hecho en la película vemos a varios personajes que están un poquito con partes de animales. Por ejemplo, hay un ser místico que es el dios del río. Que está, ¿cómo te puedo decir? Da a figurar que es la contaminación en persona, güey. O sea, muchas cosas. ¿Y no te jalan las patas cuando estés molestando? Puede que sí, güey. Puede que sí. Sí, puede que lo hagan. Sí, verdad. La temática principal que trata de la película es el viaje liminal que realiza el personaje protagonista hacia el reino de los espíritus. Y esto lo podemos ver muy cañón en Alicia en el País de las Maravillas. O sea, hay muchas producciones que te cuentan donde el protagonista está en una especie de limbo y ahí está rodeado de seres míticos, etc. Pero lo que te dan a entender en la película de Shihiro es que la niña está teniendo una transición de su niñez hacia la adultez. Entonces, eso es lo que más o menos te tratan de explicar en esta producción. Ya. Que la verdad está muy chingón. El personaje de Yubaba, que es un personaje que está como tipo, no sé si llamarla bruja o no sé qué sea, pero tiene una cabezota enorme más grande que un maya. Digo, más grande que una persona, pues, de allá del sur. Un Olmeca. Sí, un Olmeca. Hace cuenta, sí, güey. Hace cuenta que esta persona es como que la mediadora de ese reino y es la que le roba el nombre a Shihiro. Si pudiéramos dar un ejemplo de este personaje hacia alguien más, podría ser la persona que estaba llevando a los niños en Pinocho a esta tierra prometida de excesos que los transforma en burros. No sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. O sea, más o menos va por ahí, güey. ¿Cómo era en Pinocho? Era con un cigarro que era, ¿no? No me acuerdo qué era. Me gusta, güey. Qué buena pregunta, güey. Sí, sí. Se aventaba un... Se aventaba un puro, de hecho, güey. Era un puro. Era la escena de... Ok, polilla. Y tomaba cerveza. Sí, tomaba cerveza y se ponía pedo. Vaya ejemplo a seguir, ¿eh? La casa de baños es como que el escenario principal de toda esta historia está basada en una... En una que tenía este Miyazaki de niño. Sí. Más bien, en su ciudad natal. Él iba ahí por los barrios de su cuadra, de su calle y todo, güey. Y hace cuenta que veía esta sala, esta casa de baños y decía, ¿qué habrá allá detrás? ¿Qué estará pasando ahí detrás de todo este rollo? Y, pues, básicamente, de ahí salió la idea de que la casa de baños fuera algo más, este... Algo místico. Primero se hizo la producción de dibujo y se terminó y luego sobre eso grabaron las voces. Esta técnica es muy común en el anime. De hecho, primero lo que hacen es hacer los dibujos de toda la historia y luego sobre esos dibujos graban las voces, güey. Sí, es algo que normalmente es este... O sea, sí, tienen que tener todas las tomas, tienen que tener todos los dibujos ya creados porque los animadores o los de doblaje se sienten como que... en su entorno, ¿sabes? Sí, 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 claro. Ajá. Al contrario, aquí es primero graban las voces y luego sobre las voces van haciendo los dibujos, creo. O sea, sobre... Acá en Estados Unidos, ¿verdad? Yo digo, porque estamos cerca aquí en la frontera. Con razón, están tan gachos los dibujos. Algunos, ¿verdad? Ah, es cierto. La otra es que la película no se hizo con un guión. Este es un dato bien interesante, güey. O sea, das de cuenta que las películas de Hayao Mayasaki nunca tuvieron guiones durante su producción. De hecho, él dice, nunca tengo la historia terminada y lista cuando empezamos a trabajar en una película. Normalmente, no tengo tiempo de pensar en eso. Entonces, la historia se desarrolla cuando empiezo a dibujar los guiones gráficos. O sea, cuando empiezo a dibujar los guiones gráficos. Ajá. Entonces, esto generalmente es porque Mayasaki quiere darle un alma o un ente a la película para que se vaya desarrollando sola. Por eso mismo, avienta esta frase. No soy yo quien hace la película. La película se hace sola y no tengo más remedio que seguirla. No la deja medias. No, no, dice de una vez todo, güey. Sí, sí, sí. Pues sí, es que tiene que quedar. Si no, imagínate los contratos y todo ese rollo. No, pues ya valieron. Ya valieron. No, no, no lo voy a terminar. No, no, pues ya me dio flojera. Luego la hago, ¿no? Ya me dio flojera. Ya me dio flojera. Pero bueno, esta fue la gran película de El viaje de Shihiro. Yo sé que tiene muchísimos fans y la verdad fue, es de las más recaudadoras de más fondos de Japón, güey. Sí. O sea, de la producción más cabrona de Japón. Y es un clásico ya de la cultura pop. Es un clásico de la cultura pop. La verdad, si no la han visto, chequenla ahí en Netflix, la pueden encontrar. Yo se la recomiendo. Ten de Ten. O no sé cómo se dice de diez de diez en japonés, pero ustedes saben cómo se dice. Tenu de Tenu. Tenu de Tenu. Ayasaca, ayasaca. Ayasaca, ayasaca.